Mujer El dinero no es todo en la vida Ser feliz en el mundo es riqueza Un amor de interés nunca dura No te engaño, te ofrezco pobreza Si volviera el mujer a quererme Soy capaz de hacer lo que me pidas El amor que te ofrezco es sincero Tú sabrás si por otro lo olvidas Y la dicha que buscas la encuentras Con el hombre que amor te ha ofrecido Quiera Dios y de veras te quiera Como el que tú dejaste en olvido Si la dicha que buscas la encuentras Con el hombre que amor te ha ofrecido Quiera Dios y de veras te quiera Como el que tú dejaste en olvido Quiera Dios y de veras te quiera